Muy buenas gente de youtube, aquí Koshyuri Katia y estamos de vuelta en el canal con la nueva guía de trofeos Ya sabéis que hay 4 nuevos que me lío, tenemos el de dar en el blanco, dar en la diana Básicamente hay que crear un bloque diana, un target block y darle justo en el centro para que nos salte Así que vamos a ver como hacerlo desde cero, es muy sencillo, bastante rapidito Para este logro ya sabéis que se puede jugar en pacífico, con que el mundo sea supervivencia y creado en supervivencia nos basta Voy a poner un cofre de bonificación que es más sencillo, mostrar las coordenadas para que veáis todo Y vamos a jugar en la semilla de jungla épica, porque vamos a tener un templo de manera que vamos a conseguir flechas, arco y redstone de manera fácil y rápida Y con todo esto y con una aldea que hay cerquita vamos a poder craftearnos el bloque Si lo hacéis en un mundo ya empezado, pues iros directamente a ver el crafteo si queréis al final, vale Pero bueno, os voy a explicar desde cero como poder sacarse el logro, que es un poquito la guía Que ya sabéis que en la descripción os dejo la guía con los anteriores, con los antiguos Que se pueden seguir utilizando para conseguir distintos logros, que además ya sabéis que ahora desbloquean contenido gratis en la tienda Ya estaríamos aquí, se genera bastante cerquita del spawn, así que creo que es super cómodo Y ya os digo, si generáis cofre normalmente tenéis ya el pico y todo Así que no necesitáis mucho crafteo Vamos a tener por un ladito en uno de los laterales redstone Que de hecho, bueno, vamos a poder conseguir más redstone también en la zona de los dispensadores Pero bueno, necesitaríamos cuatro de redstone No voy a llevar esto por pura avaricia porque tampoco lo necesitamos Y ahora lo único que necesitamos es conseguir por aquí cuerdas para poder crear el arco Luego en esta zonita vamos a conseguir flechas para tener que disparar al bloque objetivo Genial, y por aquí veis que tenemos un poquito más de redstone Para conseguir los cuatro, podéis echar un ojo A ver si tenéis algo interesante en los cofres que os pueda venir bien Pero vamos, con las flechas y la cuerda que necesitamos un poquito más Que de hecho aquí tenemos más cuerdas, chavales Con todo esto, con la cuerda maderita y cuatro de redstone Vamos a dirigirnos a la aldea que hay aquí cerca Para conseguir heno, que es lo único que nos haría falta Y ya lo tendríamos Aquí tenéis las coordenadas de la aldea, que también está al ladito Les pillamos una bala de heno, que la tenemos por aquí Un bloquecito de estos, para no tener que craftearlo nosotros Que llegado a este punto, pues ya os digo Si tenéis un mundo ya empezado, es bastante sencillo Pero si lo queréis hacer desde cero, que a mí siempre me gusta No sé por qué, tengo ahí el pique de intentar hacerlos todos desde cero Como si no tuvieras nada Tendríamos por aquí el bloque objetivo Que ya veis ahí el crafteo, cuatro de redstone Con la bala de heno que hemos conseguido Crafteamos un arco Y lo único que tenemos que hacer es atizar al centro Que no sé mi puntería, pero... Ahí estaría Sencillito, fácil para toda la familia Chavales, tenéis más logros en la descripción Y seguimos, que este es el más sencillo de esta actualización Porque los otros se las traen, la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!